En los últimos días en las redes sociales, anduvo circulando un video muy tenebroso. Este trata de una niña fantasma que atorreriza a una familia. El padre baja a la habitación, cámara en mano, registra un video que bien podría ser falso, pero que a primera impresión, no lo es. Hay muchos videos de supuestas casas encantadas, espíritus errantes y posesiones, y créanme, este es uno de los videos más aterradores y creíbles que pude ver en los últimos tiempos. Te dejo con el video. Esta es mi casa, yo soy el dueño, me llamo Jorge. Si aún sigues aquí, me dijeron que eres la niña que me dio el peluche cuando yo estaba internado. ¿Sigues aquí? ¿Sigues aquí todavía? ¿Presente con nosotros? Dios, se cayó el peluche. Me dijeron que no tuviera miedo, que no era mal. ¿Sigues aquí con nosotros todavía? Me dijeron que era la niña que ocupaba algo. ¿Quieres platicar conmigo? Me dijeron que necesitabas algo, voy a entrecerrar la puerta, te voy a hacer algunas preguntas y tratar de captar lo que necesitas. No quiero hacerte daño, no quiero que me hagas daño ni a mi familia. Voy a cerrar un poquito la puerta, te dejé esa luz para que puedas llegar. Yo me llamo Jorge, esta es mi casa, eres la niña que me dio el peluche en el hospital. Estás aquí conmigo, eres la niña que me dio el peluche para que yo me curara. Dios santo, Dios dijo hola. Estás, yo no queremos hacerte daño, eres esa niña, esa niña hermosa que me dio el peluche. Estás aquí con nosotros, conmigo. Diosdanto, no, 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 no. Diosdanto, yo seguí corriendo, pero es por mis hijos. Diosdanto, estás perdida, ocupas algo, necesitas algo. Dime, si yo puedo ayudarte, con gusto lo haré. Ocupas algo, ahí estás, necesitas algo. Dijo su mamá. Dice Dios. Sí te escuché. Escuché que ocupabas a tu mamá. No sé en qué más, no sé cómo ayudarte. Hay alguien que viene conmigo que te va a poder ayudar. Voy a cerrar la puerta para venir con esta persona, para tratar de ayudarte. ¿Ok? Dios, cómo pudieron oír. Así está aquí la niña. Es una niña chiquita. Tratando. No sé, tengo miedo. La verdad, tratando los cien... Dios. Los ciencias me dijeron que pudiera invocar. Invocar. Voy a abrir la puerta. No te voy a hacer daño. No quiero que me hagas daño. Oye, ¿quieres a tu mami? Trataremos de hacer lo posible, ¿ok? Se caían las cosas. Si tú eres la... Dios santo. Dios, Dios. Si este material te gustó, regalame un me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete para que no te pierdas más videos interesantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.